Muy buenas gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy su amigo Vir como siempre y el día de hoy quiero traerles un video, no lo he grabado, esta toma no la he hecho, o más bien tengo preparado el escenario para jugar el modo solo sniper de antemano quiero decirles en este pedacito de video que no soy el mejor sniper, es una de las mejores armas que se me dan por lo general siempre soy del tipo soldado, es decir que voy directo al matadero, como ya lo han visto normalmente no me pongo muy táctico entonces lo que salga de este video pues deseo realmente de corazón que lo aprecien, no porque sea yo el mejor jugador o el que pueda ganar la partida, si la ganamos bien, sino pues también, y deseo que ustedes lo vean así que chicos, si no hablo mucho es porque obviamente estoy concentrado, eso ya lo saben, siempre lo he trabajado así no tengo ningún problema, y espero que ustedes tampoco, igual si no me lo dejan ahí abajito en los comentarios ¡Hijo de puta! ¡Suscríbanse! y si no, pues ahí ya saben, no hay ningún problema bueno, así que vamos a dar video, vamos a correr video para que usted lo vea y espero lo disfruten de todo corazón, hecho con mucho humor para ustedes gracias por todos esos 500 suscriptores tengo preparado un video, lo voy a decir públicamente tengo preparado, o más bien, quiero empezar a preparar un video para esos 500 suscriptores ya pasamos la meta de 500, somos 501 al día de hoy y espero que sigan ahí y no se salga ninguno precisamente por eso no he hecho ningún video de los 500 suscriptores porque precisamente no quería alocarme bueno, vamos al video y luego platicamos de esto al final, ¿vale? ¡Vamos! muy bien gente, ya encontramos partida, esperemos que inicie como ya les dije hace un momento en el principio del video espero pues ganarla si se puede, pero ya hay gente muy avanzada aquí así que creo que la ganemos ah, nos tocó una buena... vale, 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 nos tocó un buen mapa este es muy bueno, ¿vale? podemos jugar tranquilamente con francotirador, no hay ningún problema quiero saber dónde meterme, espero lograr ganar si no, pues por lo menos intentar hacer lo mejor posible rayos, esto se va a poner muy complicado madre perro uy, me alcanzó no pasó nada vámonos bueno hermano no sé qué esperabas, pero eso no va a pasar uy carajo rayos vale, no pasó nada si logramos matarlos bien si no, pues también vale la cargamos ahí y carajo me encarga papi vale, no pasa nada como siempre nos movemos como siempre nos movemos a donde tenemos que movernos vale, no pasó nada vale, estoy dando, no se hace así vale, no pasa nada nos derrotan no pasa nada chicos lo intentamos de nuevo una segunda vez vale gente, vamos a intentarlo una vez más vale, fuera otro vale, 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 vale vale, vale vale, vale, vale vale, vale, vale vale, vale no, papá no, papá ¿En serio? Burro como esta arma haces otra cosa ¿En serio? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Uy, papá! ¡No, amor! ¡Mío! ¡Triple baja! Ahora sí, chicos. Después de haberlo intentado varias veces. ¡Ah, qué genial! Nos ha salido muy bien. 2.200, muy bien, muy bien. Fue el francotidor, fue lo que cambiamos. Bueno, gente, como lo han visto, la verdad, jugar con el Sniper es un poquito complicado. Me ha costado mucho trabajo. Luego, después de 7 o 8 partidas, que obviamente ustedes no van a ver, más que dos de ellas, si acaso. La una que perdimos y otra que logramos ganar. Entendimos un poquito más cómo se puede ganar en el juego. Hay que usar cierta arma, que ya sabemos cuál es. Les voy a mostrarla aquí. Es la Arctic 50, si la tienen. Es muy buena, dispara muy rápido, tiene una cadencia. En este juego lo que importa es que dispares rápido, ¿vale? Y obviamente hagas daño. Por ejemplo, estas armas pueden servir. Digo, no. Vamos a ordenarla por francotirado. ¿Vale? Tiene daño 80, tiene bastante daño. Tiene un 35 de cadencia. Es más rápida que la otra. Su precisión es casi la misma. Está más o menos a mismo nivel. La Arctic 50 bats. Hay varias, ¿vale? 80, 80, 35. Las de medior cadencia son las que mejor sirven en ese modo de juego. Porque la gente tiende a disparar mucho y a moverse. Entonces, el problema es que, debido al que se mueven tanto, pues es muy difícil pegarles. Pero con esas armas que les acabo de mostrar, pues ahí van bastante. La habilidad de sigilo, que obviamente aquí está, también se las voy a mostrar. Bueno, empecemos con esta. El Aquile nos permite saltar bastante. Y al movernos, apuntamos más rápido. Eso es bueno si salimos corriendo. Bueno, ahora, si usamos también la habilidad dureza. ¿Por qué uso dureza? Porque precisamente, si me cae un disparo, pues no se mueve tanto la foca tirador. Como ya vieron que se mueve bastante, ¿vale? Y por último, el silencio mortal, ¿vale? Porque con este, pues no nos oyen cuando nosotros caminamos. Y si nos queremos acercar a ellos, pues no se oye tanto, ¿vale? Así que, probablemente podríamos usar el de alerta. Que sería este de aquí. Cuando se acerca a alguien. O podríamos usar el de Ghost, ¿vale? Para que no nos vean los jugadores. Pero bueno, no importa. Espero les haya gustado, chicos. Este es el capítulo del... De cómo se llama el francotirador. Yo soy Wim, me despido, chicos. No sé antes decirles gracias por haber visto el video. Espero les haya gustado. Y pues siguen adelante intentando. Está bastante bueno el modo. Jueguenlo, pruébenlo. Y nos vemos la próxima. Chao. Vamos por esa win ya. Vamos con mi crew a ganar. Vamos. Suscríbete. Deja un like, comenta, comparte.